Crecí viendo The Price is Right, Family Feud, los programas que acabé conduciendo en la tele. Un conductor no puede hacer comedia porque pierde credibilidad. Entonces tú no puedes hacer comedia. Entonces o haces comedia o eres conductor de concursos. Y yo, ok, entonces por eso el trajecito y la corbata. Y ahora ponen al Vítor a conducir. Pues no que la credibilidad. Me acuerdo que me dijo una vez Emilio Oscar, me dijo, si tú te vas a Azteca, si nos echaste mentiras y querías que te le ibas a echar a Azteca, yo te pardo tu madre. Muerto de la risa. Le dije no sé cuántas veces, le dije mamita, gracias, todo está bien, no te preocupes de nada, todo lo hiciste bien, te agradezco todo lo bonito y lo no bonito. Todo salió perfecto. No tienes nada que preocuparte. Fuiste la mamá, para mí fuiste la mamá perfecta, con todo y los pleitos. Pero en el momento que se va mamá y se ve el rol del hijo es, ¿para qué sigo vivo? Se me quitaron, literalmente, se me quitaron las ganas de vivir. O sea, fue como que, pues ¿para qué sigo? Gracias por acompañarlos aquí en Casa de Mara. Y hoy quiero compartirles al invitado que tengo. Y se los quiero compartir porque es una persona que conozco hace muchos años, que ahora sí que lo conocí por destino. Es un hombre muy, muy trabajador. Es un hombre de verdad responsable de sus cosas, de su vida. Es mexicano y es un gran, gran conductor. Y además, ahora ya es un, bueno, creo que ya influencer ya no se usa, pero él ha crecido conforme han crecido los medios de comunicación. Y me da muchísimo gusto porque además se volvió conferencista, es buen hijo, buen amigo, buen papá porque tiene muchos perritos. Y porque es un hombre de verdad con el que me ha encantado trabajar y sobre todo, cada que nos vemos, nos vemos con mucho cariño y con mucho respeto. Así que me da de verdad un enorme gusto tenerlo aquí en casa, a Marco Antonio Regín. ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Marita hermosa! ¡Ay, Marquito lindo! Amiga querida, qué gusto estar aquí en tu casa, hermosamente decorada con la firma de todas las celebridades. ¿Qué tal, eh? Se ven muy lindas tus paredes. Pasas por el paseo y dices que te están aplaudiendo. Sí. Cosas bonitas. Tiene muy bonita vibra tu casa, igual que tú. ¡Ay, mi vida! Que me extraña. No me extraña nada. Tú también. Tenemos muchos recuerdos, Marco. Muchos. Desde... De Tijuana. De Tijuana, de los... Sí, cuando... Cuando no... Antes de atinar al precio, antes de que tuvieras el lugar tan especial que has tenido en la televisión por tantos años. Pero sea chulo. O sea, andábamos ahí, este, haciendo opininos, haciendo castings. Hicimos casting para un programa de concurso, los dos. Sí, es cierto. En Los Ángeles, donde radicas ahora. Ajá. En Los Ángeles, justamente, ahí en... En la CBS. En CBS Television City, estuvimos por allá. Y no nos quedamos ninguno. Se quedó Laura Flores. Azares del destino. Sí. Marco, pero... Estabas hablando antes de la entrevista que... Ser conductor. Ajá. Tú te especializaste en ser conductor. Ahora, además de que hiciste sus filmes como actóricos. Sí, eso eran travesuras. La comedia me gustaba mucho. Pero lo mío era la conducción porque crecí en una casa en Tijuana que tenía una estación de radio. ¿No te acuerdas que mi abuelo fue de los fundadores de la radio en México? Ingeniero, telegrafista, revolucionario. Y fue, creo que fueron dos o tres ingenieros que montaron la primera radio en México, que era la radio de Excélsior. Y de ahí se fue, andaba él por todo México, Guatemala, El Salvador, abriendo estaciones de radio. Y haciéndole el cuento largo, corto, se retiró y se quedó en Tijuana con un par de estaciones de radio. Y yo nací en, bueno, yo crecí, nací en Tijuana y en esa casa crecí, pues mi mamá se divorció. Entonces yo crecí con el abuelo, una torre, transmisores de radio, estaciones de radio. O sea, ahí crecí literalmente en una estación de radio o en una casa que tenía una estación de radio en la casa. Te fuiste desarrollando y especializando. ¿Por qué es una especialidad, Marcos, ser conductor? Sí, igual que ser periodista, igual que ser actor, son especialidades. A veces se mezclan, ahora se ha puesto mucho de moda que los comediantes hagan conducciones, etc. Pero sí, realmente es una especialidad, que es muy diferente. Porque igual, yo creo que lo que tienen en común ser periodista o entrevistar, que recientemente lo estoy aprendiendo a hacer también, es que la estrella no eres tú, sino la estrella es tu invitado. En el caso de los concursos, la estrella es el juego y el concursante que está jugándole y tú estás facilitándolo. En cambio, en la actuación o en el canto, tú eres la estrella, es tu show. O sea, se trata de yo lucirme. Y es distinto, es una especialidad, como bien dices. Además, tienes mucha facilidad para hacer programas de concurso, para conducir eventos tan importantes y tan sentidos como el Teletón. Sí, pues me gusta, me gusta, es muy hermoso cuando haces lo que te gusta. Y los concursos crecí viéndolos. Cuando yo era niño en Tijuana, yo tengo 53 años, yo fui niño en los 70. Un chiquitito, somos chaborrotos. Yo te llevo cuatro. Yo te llevo cuatro. Pues nos conservamos muy bien, Marita. Ahí vamos, ahí vamos. Pues cuando yo crecí en Tijuana, no había televisión, no había casi nada, bueno, había radio, pero era como radio muy romántica, no era como para niños o adolescentes. Yo crecí escuchando radio en inglés y viendo tele en inglés. La tele en español, había un solo canal, el local, el 12. El canal 2, el de las estrellas, el nacional no entraba ahí. No había cadena nacional. Entonces yo crecí viendo televisión en inglés porque el canal local mexicano entraba a las 3 de la tarde y ponían repeticiones venezolanas, que si la Zulianita y los ricos, o los ricos también lloran, novelas mexicanas. Entonces no era nada atractiva la tele, no estaba hecha para la gente joven. No había nada para gente joven en español. Y luego Tijuana que es como la tierra de nadie. Entonces crecí viendo The Price is Right, Family Feud, los programas que acabé conduciendo en la tele. Entonces yo creo que de ahí entre que me gustaba la radio por el tema de mis abuelos y la estación de radio y mi mamá que era conferencista. Entonces la comunicación estaba en la familia, pero crecí viendo esos programas, los veía en la tele. Entonces me los grabé y pues me grabé a los conductores y me grabé el estilo estadounidense de conducir que era muy distinto al estilo mexicano. Lo hablamos aquella vez que fuimos a Los Ángeles a ser el piloto de la Rueda de la Fortuna. Entonces yo creo que eso me benefició porque tenía yo un ejemplo de algo que terminé haciendo. Diosidencias serán o lo que sea. Sí, sí, sí. Y además con un perfecto inglés, Marco. Gracias. Pues no tan perfecto, pero ya le hago lo que puedo. Si hablo inglés... Y es modesto. Modesto. Nunca, nunca, la única forma, gracias, de ser perfecto es que es como que nacer y crecer, ir a la escuela y todo allá. Pero para haberlo aprendido, sí, estoy muy orgulloso. Se te dio el idioma. Se me dio. Le chambié mucho, Marita. Le chambié porque lo sabía escuchar, lo entendía. Pero como nunca fui al día de escuela en inglés, ni en la casa se hablaba inglés, estamos en Tijuana. Lo tuve que aprender a hablar de adulto y me costó mucho dinero, tiempo, esfuerzo, horas, maestros, dedicación, disciplina. Pero lo vale, porque también, diosidencia, si les queremos llamar así, gracias a haber aprendido el inglés, después tuve acceso a poder estudiar muchas cosas en inglés que ahora son las que comparto en español, en nuestros cursos en línea, en las conferencias, que se ha convertido eso ya en mi primera pasión, ya no la tele. La tele la sigo amando, pero me apasiona más el compartir crecimiento personal. Toda tu carrera que yo recuerdo, Marco, la hiciste en Televisa. Sí, bueno, empecé en radio, no en Televisa, empecé en una estación de radio de Grupo Unirradio, que era los ASEAS Arán del Pacífico Mexicano, en Unirradio, luego me fui a Grupo Califórmula en Tijuana, y luego ya de ahí brinqué a televisión en el 90. Me acuerdo del 90 porque era el Mundial de Italia 90, y ahí en Tijuana hicieron los gráficos para el Mundial de Italia 90. Entonces ahí, cuando yo entré a Televisa, Tijuana, era en 1990, yo empecé mi carrera en 85, entonces digamos que cinco años después de haber hecho radio, ya empecé en tele. Además, recuerdo que alguna vez subiste a la oficina a platicar ahí en Televisa San Ángel, y ya empezaste a diversificarte, y ya tenías tus oficinas y tu equipo. ¿Cómo es este momento en el que piensas que ya no solamente es la televisión, porque en esos tiempos todavía no existían las redes? No, nada. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer y dónde pones los ojos? ¿Te imaginas si pudiéramos viajar en el tiempo y decirle a la Mara y al Marco entonces, oigan, vienen unas cosas que se van a llamar redes sociales? No es cierto. Y vas a hacer un programa desde tu casa. Ay, claro que no. Y la tecnología va a estar tan accesible que tú vas a poder tener la misma calidad que tiene la televisión. ¿Te imaginas? No, no, no. Nunca lo hubiéramos imaginado. Nunca. Lo hubiéramos imaginado. Pero yo era rebelde. Creo que nos parecemos en eso. Tú también era rebelde, ¿no? Sí. Sí. O sea, eres disciplinado, eres profesional, pero si te dicen que no, no te quedas sentada. Ah, ok, no. O si te dicen, oye, pues sabes decir que no, o sabes decir que sí. Exacto. Exacto. Sabes negociar y te mueves. Exactamente. Pues yo creo que eso es lo que pasaba, que a mí me encanta trabajar y ser liderado por gente que admiro, pero no me gusta que me digan que no. Y lo que me empezó a suceder desde el principio es que, pues sobre todo en México te encasillan mucho, ¿no? En otros países, ¿no? En otros países puedes ser actor, puedes tener un, por ejemplo, Steve Harvey, ¿no? Que es el conductor de Family Feud, que es el programa, la franquicia, igual que 100 mexicanos dijeron, pues Steve Harvey tiene su programa de radio de crecimiento personal, escribe libros, hace Family Feud, hace Little Big Shots, que es Pequeños Gigantes, tiene, aparte hace temporadas de un talk show de crecimiento personal, hace giras de comedia, y eso es normal, pero en México es como que eres, por ejemplo, a mi prima Mónica, Mónica Sánchez, ¿no? Ay, sí. Ah, eres villana de telenovela, ya nada más villana. Pero se hizo un papel muy bonito. Sí, es muy buena siendo, porque es una mujer fuerte, pero entonces las protagonistas son pobres mujeres, débiles, ¿no? Como la Cenicienta, y las fuertes son villanas, o sea, no puede haber una protagonista fuerte. Claro, ahora ya las hay, porque ahora, pues ya hay. Se empoderaron. Ya, 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 ya. Y eso, pues es que ya entraron las plataformas. Bárbara Rodríguez es algo tuyo. Es mi prima segunda, sí, prima segunda, por ejemplo, ya es otra onda. Pero porque entraron ya las plataformas digitales, entró la competencia, pero por muchos años era el estereotipo. Entonces yo siento que a todos nos encasillaban así. Entonces a mí me acuerdo que Pepe Bastón en ese tiempo, que era nuestro jefe, y con muy buena intención me decía, es que tú no puedes hacer, a mí me gustaba la comedia, como tú sabes, pero si tú haces, si un conductor no puede hacer comedia porque pierde credibilidad, entonces tú no puedes hacer comedia. Entonces o haces comedia o eres conductor de concursos. Y yo, ok, entonces por eso el trajecito y la corbata. Y ahora ponen al Víctor a conducir. Entonces, pues no que la credibilidad. O sea, los tiempos ya cambiaron y ya se abrieron para bien. Y lo aplaudo. Pero en nuestros tiempos, era como mucho encasille. Yo sé que tú eres la que entrevistas, pero no te pasó a ti también en tu carrera como que dijeron, ah, ok, Mara es maravillosa periodista y entrevista. Y nada más. Y cero comerciales y cero todo porque perdías credibilidad. Entonces, pues así eran nuestros tiempos. La tele en inglés nunca ha sido así. La tele en español fue muy cerrada. Y poco a poco, pues ya, ahí ya se obligó. Tuvo que cambiar con el digital y con las otras plataformas. Ya, ya cambiamos. ¿Y qué estabas haciendo en ese tiempo? Porque no me acuerdo si era, si tenías vinos o si tenías algo. O no sé si eran, pero en tu oficina estaban desarrollando otras cosas. En esos tiempos en que estabas en. Sí, bueno, teníamos una oficina donde, empezamos a producir, produjimos teatro, nos ganamos el premio a la comedia del año con una obra de Ignacio Flores de la Lama, que era el director que se llamaba en esta esquina, donde estuvo Consuelo Duvalio de Isovichir. Eso lo produjimos en la oficina. Empezamos a producir eventos, a hacer otras cosas. Siempre tuve esa inquietud. Obviamente, esa misma empresa que abrí hace muchos años, es la que ahora produce mi podcast y la que tenemos ahora cursos en línea. Tenemos a 27 mil estudiantes en tres cursos diferentes en línea. En enero vamos a lanzar nuestra propia plataforma educativa ya con otros maestros y con otras caras y otras. No solamente los cursos de marco. Entonces, esa semillita que tú, aparte bien linda, me acuerdo que me echabas un montón de porras. ¿Tuviste hasta la inauguración de la oficina que abrimos? Una oficina ahí chiquita. Sí. Y nos echabas muchas porras. Pues esa semillita siempre, siempre la semillita germinó y creció. Y ya estamos ahorita. Entonces, ahorita, pues, mi pasión es el crecimiento personal. Compartir lo que he tenido el gusto de aprender. Esos son los cursos. Sí, tenemos tres cursos en línea. Pero en enero vamos a lanzar una nueva plataforma donde va a haber otros maestros. No solamente mis cursos van a seguir ahí, pero vamos a tener poco a poco más y más maestros. Es una plataforma en línea de crecimiento personal que tiene que ver con libertad financiera, con salud física. No hay que tomar ese de libertad financiera. Salud emocional. Sí, claro, todo. Cosas que aprendí que si no las hubiera practicado, pues me hubiera quedado dependiendo de un sueldo. O sea, la razón por la que yo pude en su momento, yo renuncié a la exclusividad cuando todos tenían exclusividad y era la única forma de estar en la tele. Y yo quería renunciar a la exclusividad porque con exclusividad no podía hacer otras cosas. Es correcto. Entonces me acuerdo que hablé con los ejecutivos de Televisa que pues les agradezco porque me entendieron. O sea, me costó un buen porque pensaban que me quería ir a TV Azteca u otra cosa. Y acabas y bueno, participaste. Bueno, pero ahorita no tuvo ya nada que ver con aquello. Yo quería la libertad de poder hacer otras cosas, de no tener que pedir permiso, de poder elegir los programas que sí hacía o no hacía. Entonces yo me salí de la exclusividad cuando era la única forma de estar ahí y fui una de las, no sé si la única excepción o una de las pocas excepciones que estaba en Televisa sin tener exclusividad. Y me acuerdo que en ese tiempo pues Pepe Bastón y Alejandro Benítez y todos pues me creyeron, me dieron la mano y dijeron, nada más prométenos que no te vas a ir a Azteca. ¿Te vas a Azteca? Me acuerdo que me dijo una vez Emilio Oscar, me dijo, si tú te vas a Azteca, si nos echaste mentiras y querías que te le ibas a echar a Azteca, yo te pardo tu madre. Muerto de la risa, ¿no? Dije, no, claro. Y cumplí la promesa. O sea, pasaron años y años y nunca lo hice. Ahorita me fui, pero ya no tenía nada que ver, ya ahorita hay exclusividades, ya es otra historia completamente diferente. Porque además a ti te tocó convivir con Emilio cuando Emilio trabajó en Tijuana. Sí, claro, con Emilio, con Pepe, con todos ellos. Entonces, bueno, fue otra etapa también. Sí, en esos tiempos estabas con una sola televisora. Ahorita las mismas televisoras pues ya no quieren eso porque pues les cuesta mucho dinero. Entonces tú mencionaste a mi prima, Bárbara de Regil, pues está con Azteca, hace una cosa, con Azteca, va con Televisa, hace otra, va y... Pero esa es libertad. Ahí viene. Es el sistema que la verdad el resto de las televisoras del mundo habían tenido. En Europa, Estados Unidos, Sudamérica, México. Yo creo que era una de las poquisísimas excepciones donde estabas exclusivo en una televisora. A ver, y saca una duda, Marquito, porque escuche algo, no sé si es cierto o no, porque yo siempre le digo a las personas que nos ven que no crean todo lo que leen o todo lo que escuchan. Claro. Porque también como hay personas que hacen contenido bueno en redes, hay personas que nada más están haciendo como fake news. Claro. ¿Es cierto que sufriste acoso? ¿De quién? ¿Estando en Televisa? ¿Yo? ¿No? ¿O propuestas o...? Ah, ya sé de qué fue. Eso fue una entrevista, no, donde me preguntaron que si existía la famosa... que había un catálogo, ¿te acuerdas? Que se rumoraba. No, 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 no es la pregunta esa, ¿verdad? Pero... Pero por ahí salió ese rumor. No, nunca sufrí acoso. Lo que pasa es que me preguntaron que si esa lista, eso existía. Le dije, pues que yo sepa, no. O sea, pero... y me dijeron, nunca te hicieron una propuesta indecorosa. Le dije, ah, sí, varias veces. Les platicaba la anécdota de que había un maquillista que trabajaba ahí en Apina del Precio y era muy chistoso, pero te traía... Un auto. Sí, un auto en esos tiempos. Pero el cuate, muy chistoso, muy chistoso, pero te traía de repente propuestas de que, oye, conozco una persona que tiene mucho dinero y te quiere conocer y te pagaría muy bien. Y digo, wow, wow, ¿qué pasó? Y la andaba ofreciendo ahí a... era como gestor. Ah, ándale, pues, gestoría. Así como los que utilizaban las placas. Gestoría. Hacía gestoría. Pero yo nunca conocí ninguna lista, un catálogo que decían que existía. Pero yo creo que por ahí ya se distorsionó el tema de que si me acosaron. No. Propuestas, sí. Pero no solo en Televisa. O sea, una cantidad de propuestas. Pero uno puede decir sí o no. Claro. Bueno, ahorita, por ejemplo, en mi podcast hay médicos que ofrecen dinero para venir al podcast y dicen, oye, ¿cuánto cobrarías porque el doctor no sé qué venga? Y yo, no, espérate. Nosotros ni pagamos ni cobramos. Igual que tú, ¿verdad? Ni me pagaste por estar ahí ni te cobré por venir aquí. No, no, me cree que no, ¿eh? Ahí está. Pero hay gente que te dice, oye, yo quiero promover mis servicios. ¿Cuánto me cuesta ir al programa? O un producto te dice, oye, ¿cuánto me cuesta hacer un programa así como muy casual que no se note? Digo, no, espérate. Se llama infomercial y nosotros no hacemos infomerciales. Entonces, propuestas siempre ha habido. ¿Pero acoso? No. No, bueno, te hacían bromas y todo. Siempre había. Pero no. Bueno, Marquito, y viene la propuesta, o sea, si fue propuesta de TV Azteca. Sí. ¿Le pensaste mucho? ¿No le pensaste? No, no le pensé porque yo hacía, mira, cuando a quien básicamente yo le prometí lealtad sin contrato, pues era a Pepe Bastón, a Emilio, a Alejandro Benítez, a todos ellos, ¿no? ¿Tus amigos? A los amigos. Pero ya cuando yo me fui a Estados Unidos, ya empecé a hacer otras cosas y dejé de trabajar en Televisa, nada más iba a hacer el Teletón por varios años. Desde hace ya años, David, que es mi representante, les había dicho desde hace como tres años más o menos, oye, te queremos y que estamos abiertos a otras propuestas. Nos han ofrecido cosas. Hasta el momento no hemos dicho que no, pero sí queremos decirte que estamos abiertos. Porque aparte, pues ya me había ido, ya fui, trabajé en Telemundo, que es la competencia, ahora es Televisa, Univisión, ya me, o sea, trabajé con Estrella TV, trabajé con Mundo Fox cuando Fox lanzó su cadena. O sea, yo ya hace rato que me había, que ya había trabajado con otras televisoras. Solo en México no había trabajado con Azteca. Entonces, les dijimos eso y dijimos, si tienen ustedes algo interesante, díganos, porque si no, si estamos contemplando cosas. Y Televisa presentó un par de propuestas que no hacían match con quien soy y con lo que ellos querían que hiciera y todo. Y las pasamos y nos llegaron varias otras propuestas y ya les habíamos dicho, o sea, en algún momento vamos a tomar algo con alguien más. Y ellos dijeron, no hay problema, no sé qué tanto. Cuando llegó esto, pues simplemente ya que firmamos el contrato y antes de que lo anunciáramos en la tele, tuvimos la atención de llamarle a Alejandro Benítez y David, que digo, es mi representante. Le dijo, oye, Alejandro, nada más te quiero decir que mañana o en una semana se va a anunciar y todo. Ya sabes, como te prometimos, nada más queremos que sepa. Ah, no, pues les deseo mucho éxito, que les vaya muy bonito y todo, ya. Y no pasa nada, o sea, pero ya son otros tiempos, o sea, ya no hay rollo, no hay rollo. Ahora, lo que sí te quiero decir es que en Azteca me han recibido súper bien, estoy contentísimo, me han tratado excelente, no he recibido más que cariño, atenciones. Me hicieron ahí una recepción que yo ni yo me esperaba, alfombra roja y salieron todos en las pantallas. ¿Qué te mereces, Marco? ¿Qué te mereces? Porque eres muy trabajador. Sí, lo agradezco mucho y lo valoro. Y lo que he conocido en Azteca y con Sony, que son los productores de Escape Perfecto, este programa que se estrena ya, o a lo mejor cuando alguien se entrevista, ya se estrenó el 10 de abril. ¡Ay, qué maravilla! ¿Esto va antes o después del 10 de abril? Ah, pues ahora vamos a ver el calendario. Bueno, te voy a dar una versión de que ya pasó. Este programa con Sony Entertainment que se llama Escape Perfecto, que se estrenó el 10 de abril, pues ha sido una maravilla y hay un ambiente de trabajo muy bonito. Estoy muy contento y sí hay pláticas y planes de hacer más cosas juntos, entonces, pues es lindo que haya ese entusiasmo de ambas partes. A mí me ha gustado mucho, Marco, ver cómo ha sido tu desarrollo personal y cómo ha sido tu madurez, porque nos conocimos muy chamacos. Sí. En ese tiempo sí estábamos chamacos. Veintitantos años. Sí, y siempre fuiste un hijo agradecido y responsable de tu mamá. Gracias. Siempre, siempre, desde que te conozco, siempre estabas pendiente de tu mamá y como lo platicábamos antes, sin tener mamitis, porque ahora la mamitis la confunden con ser atentos, devolverles a los padres un poquito lo que te dieron. Sí, porque mamitis es que andas pegado con tu mamá para todas partes y no tienes vida personal y todo. Ahora, si mamitis le quieren llamar a que siempre hablo de mi mamá como el ser humano más importante hasta el momento que he tenido en mi vida, pues entonces llámenle como quieran. Pero pues oye, con todo lo que chambeó y lo que se sacrificó para sacarnos adelante, yo me la quiero imaginar si ahorita hay desigualdad, si ahorita hay problemas con las mujeres, si ahorita hay inigualdad de sueldos, si ahorita es mucho más difícil para una mujer que para un hombre salir adelante. Yo me quiero imaginar, Mara, tú imagínate el México, Ciudad de México en 1970, yo nací el 27 de diciembre del 69, entonces imagínate el México del 70, divorciada, con tres hijos, yo fui el tercero, sola, sal adelante. En ese México de 1970, ¿cómo sería? Difícil. Entonces, si yo no le reconozco a ella el trabajo que hizo, cómo se fajó para sacarnos adelante, cómo nos dio un magnífico ejemplo, cómo trabajaba, yo la veía, yo la ayudaba en muchas cosas, ¿no? Y mis hermanos también, de lunes a domingo, cómo a veces... ¿Son hermanos hermanos tuyos? Medios hermanos, hijos del primer matrimonio de mi mamá, ellos se apellían Quirós, entonces, y hay 10, 12 años de diferencia, entonces mi mamá se vuelve cuando se casa con mi papá, y se embaraza, y le sale alcohólico, porque no había Instagram, no había WhatsApp, no sabías ni con quién te casabas, y le sale alcohólico. Bueno, hasta la fecha luego uno no sabe con quién se casa. Imagínate, con todas las redes sociales, está bien, o sea, el cucaracho, no sé si es el cucaracho, o si es, no, como le dice Jorge Lozano, pues imagínate en esos tiempos, ella sola, con tres hijos, saliendo adelante, pues fue una gran mujer, no digo que es la única, ha habido millones de mujeres así, pero lo mínimo que puedo hacer es haberla amado, cuidado, este, y regresado lo que ella me dio, entonces con mucho orgullo siempre, fue mi mamá, luego fue mi coach, porque ella me enseñó a hablar en público, me enseñó a producir, me sentaba, tenía yo siete años, y yo ya le manejaba audio y video, en sus conferencias yo les daba la bienvenida, y les decía a las señoras qué hacer, porque era directora de ventas de Abón, entonces tenía miles de señoras a su cargo, fue campeona nacional de ventas, entonces cada, hacía juntas, y luego trabajó en Jafra también, y lo mismo, hacía juntas, y convenciones, y entrenamientos, y todo, entonces a eso se dedicaba, entonces yo crecí viéndola, pues fue mi maestra, y le manejaba yo el audio y el video, y daba los anuncios de los avisos de la parroquia antes de empezar, o al finalizar, los anuncios parroquiales, sí, agarraba yo, oye, sí, bueno, ya vamos a empezar en quince minutos, recuerden que ahí están los catálogos de la nueva campaña, y no sé qué, acuérdense, cuando llenen su pedido, hay que me dar, o sea, entonces ella me enseñó, y luego se convirtió en mi hija, porque así pasa con los papás, ¿no? Cuando, cuando, cuando los tomas bajo tu ala, se convierten en tus hijos, y luego le pega Alzheimer, y, y, y se van convirtiendo en niños, se les va olvidando todo, y vuelven a usar pañales, y los tienen que bañar, y, 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 y ya al rato no saben ni quién son, y se les olvida, ya no saben hablar, y hasta que un día dejan de respirar, y así pasó. ¿A qué darle detectaron que tuvo mal Alzheimer? No fue, ese fue el problema, que no se lo, se lo detectamos tarde, porque ya cuando se diagnosticó como Alzheimer, ella tenía como sesenta y cinco años. Muy joven. Estaba muy joven, pero es que tú, ahorita, si quieres hablamos de eso, tú, todo el cuadro, haz de cuenta, si yo, si hiciéramos un episodio, así en mi podcast, de cinco cosas que no debes de hacer para evitar que te pegue el Alzheimer. ¿Cuáles? Y las hizo todas, todas. Pues, mira, primero, llevaba una vida, eso no fue su culpa, ¿verdad? Pero llevaba una vida estresadísima. Cuando el cerebro humano sufre de un estrés extraordinario, pues, obviamente, se cansa. Entonces, número uno fue eso. Número dos, que eso sí, digamos, que estaba en su lado. Como nunca recibió terapia, ahorita es bien fácil, hay un montón de terapia, en Instagram, hasta mis amigas en bikini son coach de desarrollo personal, ¿no? Este, sí, este, no, no eres tu cuerpo, pues, sí, claro, ya todos sabemos, o sea, en esos tiempos, otra vez, México de mil nove, en los setenta, nadie hablaba, o sea, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, don Miguel Ruiz, podcast por todos lados. Jorge Bucay. Jorge, ya, o sea, no existía eso. Walter Rizzo. No existía. La gente que iba al psicólogo era porque estaba loca, o el psiquiatra, ¿no? Decían, ah, estás loco. Sí, era un estigma. Era un estigma. Entonces, mi mamá nunca recibió terapia. Entonces, además de que sufrió mucho, porque le tocó una vida durísima, como millones de mujeres, no fue a terapia. Entonces, ella se contaba historias, así se llama una de las conferencias que más doy, se llama Cambia tu historia, por eso la doy. Ella se contaba una historia que la hacía sufrir más, porque una cosa es el sufrimiento que te tocó, ¿verdad? Y otra cosa es el sufrimiento que le agregas con la historia que te cuentas. Por eso me hice apasionado de esto, porque yo viví las consecuencias de eso. Entonces, mi mamá se contaba historias horribles que la hacían sufrir. Mi mamá quiso ser religiosa cuando era joven. Entonces, mis abuelos la sacaron del convento y luego quiso ser cantante. Y no, entonces, las religiosas no, que porque, este... ¿Sabrá Dios los sacerdotes? Sí, exacto. No, sí, sí, sí. Es real. Y cantar no, porque son unas putas las cantantes. Sí, claro, bueno. Entonces, no la dejaron ser. Pero mi mamá se sentía culpable, no de no haber cantado, sino de no haber sido religiosa. Entonces, ella decía que le falló a Dios. Ay, mamacita. Es que yo le fallé a Dios, mi hijito. Es que yo le fallé a Dios. Diosito quería que yo fuera religioso. Yo debería haber consagrado mi vida a él. Y no tuve el valor y le fallé a Dios. Entonces, Dios no... Entonces, la historia que te cuentas. Dios no quiere que yo sea feliz. Estoy pagando bla, bla, bla. Culpabilidades falsas. Entonces, una cosa es el sufrimiento real, que es inevitable. Luego, pero el mayor sufrimiento es el que te creas tú con la historia que te cuentas. Entonces, eso aumentó el nivel de estrés mental que ella vivió toda la vida. Una culpa, ella se sentenció y se culpó y creyó que le había... Imagínate, vivir con yo le fallé a Dios, ¿no? No, no, bueno. Entonces, eso le provocó un estrés más grande. Luego, de tanto trabajo y de tanto estrés, le sucedió lo que le pasa a mucha gente, a médicos, políticos, periodistas, cantantes, que ya no pueden dormir bien. Entonces, tenía alteraciones del sueño. ¿Tienes problemas para dormir bien? Ay, pues luego hablamos. Tengo una doctora muy buena. Ah, ok. La doctora Elisa Saca, es especialista en eso. Está con nosotros en el podcast. Muy bueno. Ah, qué maravilla. Es una maravilla. Sí, sí. Me urge. Esa es otra cosa que no se sabía antes. El estilo de vida, ¿no? Entonces, el sueño es vital. El sueño es cuando tu cerebro se repara. Entonces, no dormía bien. Pero encima de no dormir bien, ya van tres cositas, tomó una pastilla por años que le recetó el doctor... Sí, botílex o tan... Activan. Que hoy se sabe que tiene una sustancia activa. No es que te dé Alzheimer, pero si ya tienes una tendencia al Alzheimer, te acelera las posibilidades. Lo desarrolla. Lo desarrolla. Pero no estoy diciendo que, ah, le dio por el activan. No, 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 no. Es un conjunto de razones. Es el rompecabezas. Entonces, estrés de una vida difícil. Contándote una historia de culpabilidad y cosas horribles. Con desórdenes de sueño. Bueno, el desórdenes de sueño es una. La medicina es otra, que no era la medicina correcta para ella. Pero nadie sabía en ese tiempo. Los médicos no sabían. O sea, no era que fueran malos, ¿verdad? Sí, claro. Tenía eso. Además, luego, comía pésimo. No, bueno. Te estoy preocupando. Comía pésimo. O sea, mi mamá no comía una verdura ni por error. Era pura carne. Y cuando empezó a salir, en esos tiempos empezó a salir la comida rápida. Entonces, era pollo frito. Sí, porque andaba así. Andaba así. Coca-Cola, sideralmundé. O sea, eso era lo que, no había agua en la casa. O sea, jugo de naranja, el tropicana, ese que había salido. Entonces, pésima, pésima alimentación. Pésima. No comía verduras. No comía. Todo era salchichas, jamones, huevo, queso, leche, refrescos. Entonces, no le ayudó a eso tampoco. Entonces, tenía todo el cuadro y me falta una todavía. ¿Qué te dije? Te dije estrés de la vida. Estrés, las culpabilidades falsas. Mal sueño. Mal sueño. Medicina. La medicina. Mal alimentación. Mal alimentación. Este, ¿eh? Fumaba. Fumaba. Mucho. Mi mamá también fuma. Eso sí. Marita. De toda la vida. Te vamos a hacer una intervención. Con amor. Sí. Fumaba mucho. Y eso, pues, te afecta el cerebro. Te mata, te mata, te mata neuronas. Entonces, y le puedo seguir. Entonces, ella hizo, tuvo el cuadro. Ahora, mucha gente tiene ese cuadro y no le pasa nada. Porque en tu ADN no está predeterminado que tienes una tendencia a esa enfermedad. También ese es otro factor, ¿no? Tu, 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 tu disposición genética. Pero hoy está comprobado que el estilo de vida es el 80%. Y la genética, yo no soy médico, pero es lo que me dicen todos los médicos que vienen a mi podcast y me dicen la epigenética, que es el estilo de vida, es 80%. El 20% es la genética. Entonces, la genética, pues, no sabemos si tenía una predisposición. Pero tenía un estilo de vida perfecto para que te diera Alzheimer. Entonces, pues, se juntó todo, Marita Hermosa, y, pues, le pegó. Le pegó. Pero, oye, ¿en qué? ¿Cuál fue el momento que dijo, tengo que ir al doctor porque no me siento bien? No, ojalá. Es que también, como no había información, nadie hablaba del Alzheimer tampoco. Entonces, ¿qué te pasa? Empiezan, tus papás empiezan a ser grandes o los abuelos empiezan a ser grandes y todos hacemos casi lo mismo que ahora lo peleo mucho. Si yo soy, si yo soy tu tío, soy tu abuelo, soy tu papá, de repente te digo, ay, Mara, este, este, qué bonito, qué bien que estamos aquí en Guadalajara. No, Marco, ¿qué te pasa? Estamos en Ciudad de México. No, no, por favor, estamos en Guadalajara. Ay, por favor. Entonces, te enojas. Por favor, Marco, estamos en Ciudad de México. ¿Cómo va a ser Guadalajara? A ver, te voy a llevar ahorita para que veas aquí el World Trade Center y te voy a llevar a insurgentes para que veas en qué ciudad estamos. Y te enojas conmigo. Pues, es lo que hacíamos con ella. Entonces, se le olvidaban las cosas, nos enojábamos. Decía mentiras, pero no por mentirosas, sino porque... Porque tenía revuelta la realidad. Exacto, nos enojábamos. Mara, ay, ay, mi cartera, me la robaron. Ay, seguramente fue alguien de tu equipo. Ya, suelta la, Diego. Y tú te enojas conmigo, porque estoy acusando de ladrones a gente que tú sabes que no roba. Entonces, yo me enojaba con ella. Es como le... Mamá, por favor, ¿cómo dices eso? Entonces, te enojas y te enojas y te enojas. Entonces, en vez de... Esto no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando ves que tus papás, abuelos, tíos, seres queridos, les empieza a fallar la memoria, no significa que es Alzheimer, significa que la mente está cansada. Pero lo último que hay que hacer es discutirles. O enojarte con los demás. O, por ejemplo, estás en un restaurante. El otro día estaba con la familia. Y uno de mis familiares que amo con todo mi corazón, yo no oí, yo no sé quién tuvo la razón. Él pidió una cosa y la mesera le trajo otra. Y entonces, se hace la clásica discusión de yo no le pedí esto. Sí, señor, usted me lo pidió. Y se enoja. Está bien, ya, está bien, me lo voy a comer. Y entonces, toda la familia como, no, 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 a ver, no le hables así a la mesera. Porque te preocupa la mesera que está haciendo su amor. Claro, claro. Pero se enojan con él. Y yo veía eso y dije, así era esto. Yo era el que me enojaba con mi mamá. Entonces, es muy delicado porque, claro, por un lado no quieres que le falten el respeto, le inventen cosas a alguien. Pero, por otro lado, tienes que entender que esa persona tiene, en su realidad, ella pidió esa ensalada. Y le trajeron tacos, ¿no? Pero detrás de ese enojo, Marco, no hay tristeza detrás de ese enojo. Es decir, es que no, no puede ser, no le puede pasar a ella. Miedo. Hay un miedo, tienes toda la razón, hay un miedo muy grande a que la persona que has amado se te vaya. Yo lo veía con, lo he visto con otros tíos, ¿no? De, este, ay, acuérdate, ¿cómo no te acuerdas? Acuérdate de esa canción, ¿cómo te acuerdas? Tú siempre la cantabas. Entonces, cuando tú empiezas a querer, querer, haz cuenta que estamos aquí, tú y yo, yo te digo, ay, Mara, acuérdate de los ángeles. No, Maraquito, ¿cómo no te vas a acordar? A ver, acuérdate, no sé, lo que, no quiero que se vaya el recuerdo, no quiero que te vayas tú. Entonces, como no tengo educación, como, no es que yo sea malo. No, no, no. Como nadie me enseñó, ni a ti ni a mí nos enseñaron que a cierta edad a todos nos va a fallar la memoria. Algunos tendrán Alzheimer, otros simplemente serán memoria. Este, fallas de memoria. No nos coacharon para llegar a esa etapa. Así como no nos enseñaron a ganar dinero, qué hacer con nuestro dinero, cómo manejar los celos, qué hacer cuando un jefe te levanta la voz, cómo manejar tus ansios. Nada de eso nos enseñaron en la escuela. Tampoco nos enseñaron cómo lidiar con la edad. Y lo que sí podemos, lo que todos los médicos expertos en Alzheimer o en gente de la edad avanzada te dicen es, no les discutas. Y yo te lo digo como hijo, ¿no? No les discutas. Si yo pudiera regresar el tiempo, de lo que sí cambiaría son esas discusiones. Porque no sirven de nada. No se alivian, no les regresa la memoria. No los retienes. Lo que añades es estrés. Claro. A tu ser querido y a ti. Y entonces, el día que se van, un día despiertas, no un día, miles de días. Lo que te resta de vida. Por años despiertas, acordándote y diciendo, ¡Wow! Cómo me gustaría que mi mamita estuviera aquí. Cómo me gustaría que mi abuelita estuviera aquí. Cómo me gustaría que mi tío o mi padrino estuviera aquí. Cómo me gustaría ir a comer con ellos. Cómo me gustaría agarrarles la manita y darles un beso. Cómo me gustaría estar ahí. Nunca vas a decir, ¡Ay, qué bueno que le gané esa discusión! ¡Qué bueno que la corregí! ¡Qué bueno que le dije lo que era! ¡Jamás! Entonces, yo lo que le digo a la gente que tiene el privilegio enorme de tener a sus seres queridos aquí todavía, como tú y yo nos tenemos aquí, en este momento, es, no se trata de ganar discusiones. Se trata de amar. Entonces, ven al presente, ve a ese ser que dio a los ojos y aunque esté diciendo una tontería o algo que no tiene congruencia, pues velo con amor y con compasión y piensa que tú también vas a estar ahí. Si llegas a esa edad, a lo mejor te mueres antes. Sí, no, pero si tienes la bendición de llegar a esa edad. Si llegamos a esa edad, a menos que seamos algún fenómeno, como Chabelo, que se nos acaba de ir y que yo sepa no tenía problemas de memoria. No, no. Nunca lo vimos disminuido, qué bendición. Pero probablemente tu memoria te va a fallar, entonces velos con compasión y haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces, pues si pidió ensalada y eran tacos, pues agarras a la mesera y le dices, no se preocupe, tráigale los tacos. Sí, sí, papito, yo sé que pediste ensalada, no pasa nada, ahorita te los traen. No, es que no sé qué. Yo sé, tienes razón, no pasa nada. Ahorita te los traen y ya, te quiero mucho, vamos a pasarla bien. Y ya. Entonces, ¿tú decidiste, Marco, después de ver todo el comportamiento de tu mami y esto, tú decidiste llevarla al doctor? Pues cuando ya era tan evidente, cuando ya era muy evidente, fue muy tarde, el médico general nos dijo, oigan, y no han consultado con un, se me va el nombre de los especialistas en... Geriatra. Geriatra, gracias. Nunca han consultado con un geriatra. Esos problemas de memoria... Estamos en Estados Unidos, entonces los médicos en Estados Unidos son... Hay médicos maravillosos, no digo que todos, ¿no? Sí, sí, pero... Pero el promedio es, llega, que tiene, no sé qué, una pastilla, bla, 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 next, ¿no? Entonces es raro que tengas una plática y que el doctor te conozca mucho, que es la maravilla de los médicos mexicanos. Sí, claro, la calidez. Yo voy aquí con mi doctor y platicamos de la vida y todo, o sea, me cuenta, porque es mi amigo, mi doctor es mi amigo, me saluda en Instagram, o sea... Entonces, cuando el doctor percibió que había problemas fuertes de memoria, digo, ¿por qué no la llevan con un geriatra? Y pues la llevamos con un geriatra y pum, salió. Y ya habló con nosotros y dijo, oiga, su mamita tiene esto, yo creo que es un Alzheimer, o sea, va... Y ya está avanzado, todas las confusiones y que si le roban todo lo que nos dicen ustedes, de que le roban, se le pierden las cosas, la estresa todo, o sea, una persona con Alzheimer ya no la puedes llevar de viaje, ni le puedes mover las cosas, o sea, un niño llega corriendo y grita y por más que sea su nieto la estresa o le cambiaste... Tú llegas, ¡ay, Mara! Ese plumón no se deja ahí, Marita, ya te he dicho que el plumón no... ¿Por qué tienes ese tiradero? A ver, voy a guardar el plumón. Y ese es tu plumón. Y a los cinco minutos se te olvida. Y ya me robaron mi plumón. Entonces, si tú dejas tu plumón aquí, lo mejor que puedo hacer es dejar ir todas estas ideas de orden y de estética y decir, ahí vive su plumón. Y si me robaron mi plumón, no te preocupes, Marita, ahorita te voy y te compro otro. No te preocupes, no pasa nada. Hay muchos plumones. Pero es que... Yo sé, yo sé, pero yo ahorita te traigo otro. Agarras el plumón del cacón y aquí te lo compré. ¡Ay, gracias, qué lindo! Amor, cuando le dices eso, ya se le olvidó que andaba buscando el plumón. Pero es que llegaba a niveles muy fuertes. O sea, por ejemplo, mi mamá estaba muy adicta a la tele y de repente veía... Estaba viendo una telenovela y de repente se enojaba con la pantalla. Entonces le decía, ¡ay, no! ¡No seas estúpida! ¡Ya te dije que...! Se creía que la tele era verdad. ¡Mi vida! Entonces, si es un... O sea, si es un caos. ¡Qué muy duro para ti! Es un caos. Yo no viví con ella todo eso. Yo tenía lo mejor que pude hacer gracias a la orientación que tuve. Porque si tú como cuidador no tienes tu espacio, te empiezas a volver loco tú también. Claro, claro. Te enfermas. Te pones mal. Los cuidadores se enferman. Entonces, si tienes el privilegio de poder tener para que te cuiden a tu ser querido, es bueno que te ayuden. Porque entonces tú lo que disfrutas es el amor con ellos. No tienes que hacer todos los... No te desgastas con todo el entorno, ¿no? Exacto. Y puedes volver a ser hijo, que eso fue lo que yo hice. Y la verdad, en San Diego la tenían una casa especial para Alzheimer, donde las mujeres que trabajaban ahí son unas santas. Santas. La paciencia. Eran puras mexicanas, guatemaltecas, filipinas. Amorosas, lindas, buenas, pacientes. Me la besaban, la papachaban. Eran como hijas. Cuando falleció, ahí estaban todas llorando en la habitación vacía. Pero son unos ángeles. Esa gente que trabaja en los centros para las casas de retiro, para la gente con Alzheimer o gente de la edad avanzada, adultos mayores. Son unos ángeles. Es una paciencia. Porque yo sé, es su trabajo y les pagan. Sí, pero es el plus que le ponen a su trabajo, ¿no? Sí. Que no tiene precio. Cambiar pañales, bañar, hacer camas, se te hacen pipí, de repente se enojan contigo, te gritan. Y ahí es como, se les resbala todo. Y sí, mi amor, perdón, no se preocupe, yo ahorita se lo arreglo. De ellas fueron las lecciones más grandes que yo aprendí. De paciencia, de amor, de no engancharte con nada. ¿Y cómo fue tu recuperación emocional, Marco? Porque no debió ser fácil. No, no fue nada fácil. Cuando se fue, hay una parte de mi corazón, que también les pasa mucho a gente que vive cosas como las que yo viví, que descansas. O sea, no te lo voy a negar. Claro que descansas. Sí, claro. Y eso hay que reconocerlo. Y no tienen por qué sentir culpa. No tiene nada más lo que descanses. O sea, porque se va deteriorando todo. Imagínate, en los últimos, llegó un momento que ya le pegó una infección en los pulmones. Se llama, soy malo para... Una neumonía, gracias. Tengo aquí a mi doctora. Apuntador, sí, claro. Doctora de cabecera. Apuntador médico. Neumonía. ¿Cómo se llama esta cosa que nos dejó encerrados dos años? El COVID. COVID. No, COVID, gracias. La neumonía. Juan, el cuerpo en el Alzheimer deja de distinguir lo que le pasa, lo que hace. O sea, todas las funciones, así se les olvida todo. Entonces, el privilegio, o sea, que es un privilegio de yo tomar agua, es que mi cuerpo sabe que esa agua no va a mis pulmones, va a mi estómago. ¿A el estómago? Ah, claro. Pues una... ¿Cómo sabe el cuerpo? Eso es lo último que se les olvida. Entonces, el cuerpo ya no sabe qué hacer. Entonces, cuando el doctor me dijo, este, tu mamá tiene una neumonía porque se le fue comida al pulmón. Y yo, ah, ok. Pues la vamos, estamos entubándole y sacándole la comida y todo, no sé qué tanto. Y yo, pero ya no va a poder comer. Porque entonces ya el cuerpo ya no distingue aire de alimento. Entonces, la vamos a tener que alimentar por suero. Y yo, wow, está fuerte. Y me dijo, este, este es, o sea, sí, me dijo, sí entiendo lo que está pasando. Le dije, pues que ya no va a poder comer. No. Dice, este es el final. Esta es la última etapa del Alzheimer. O sea, le quedan entre 15 y 30 días porque el suero no puede vivir. Entonces, su cuerpo se lo va a empezar a comer a ella misma. Y ya no la podemos, ya no podemos hacer nada. Entonces, literalmente ya te mandan los cuidados, este, paliativos, ¿no? Para los hospice, que le llaman en inglés hospice care, que es paliativos. ¿Ves? Así no lo sé. Entonces, te mandan una enfermera, otra santa, que te ayuda a bien morir. Y literalmente el médico me dio, pues ya estaba con el suero y todo. Y le avisé a toda la familia y empezaron todos a ir a visitarla y a despedirse. Y me dio a mí el control de la morfina. Entonces, el doctor me dijo, a más morfina, menos dolor. Pero a más morfina, se va a ir más rápido. Entonces, tú haces el equilibrio entre qué prefieres. Que se quede más tiempo, pero que sufra más. Sí, que no tenga calidad de vida, ¿no? No. Aunque no se acuerde, pues. Yo como eso sí lo he hablado con ella hace muchos años y también lo... ¿Y ella te dijo eso que...? Sí, sí, sí. Yo también, o sea, tengo un documento que dice que a mí no me resuciten. Ni me den... Es una responsiva, una... Sí, es una responsiva médica. No, yo... Ana Martín. Mi prioridad era que no sucediera. Sí, claro. Porque aparte ya no se mueven. Entonces, tienen que venir a mover cada tres horas y empiezan a babear. Y se ponen amarillos. Ay, no, es horrible. Ya no hay vida, Marco. Se están marchitando, muriendo. Consumiéndonos. Consumiendo. Egoísmo. Pero entonces yo le administraba, pues, metía al tubito, pues, metía más morfina. Y, pues, entonces ya sabía que se iba durmiendo más hasta que ya... Hasta que se durmió un día. Entonces, ese es ese final. Lo bonito fue que vino toda la familia, viajaron, amigos muy queridos de aquí fueron hasta allá. Lila Solana, Fernando Landeros, viajaron, agarraron un avión para ir a ver. Estuvimos todos ahí y le cantábamos el cielito lindo. Le contábamos puras... Así como dice la tesorita, cuéntame cosas lindas, ¿no? Le contábamos cosas lindas. Mamita, ¿te acuerdas cuando me llevabas a ver el organillero en Coyoacán? Y entonces, jaja. Ay, tía, ¿te acuerdas cuando me presentaste a mi marido y que me dijiste? Ay, hijita, que me ayudaste a que me arreglara. Jaja, jaja. Y nos reíamos. Y luego yo le agarraba el oído, Mara, y le dije no sé cuántas veces. Dije, mamita, gracias. Todo está bien. No te preocupes de nada. Todo lo hiciste bien. Te agradezco todo lo bonito y lo no bonito. Todo salió perfecto. No tienes nada que preocuparte. Fuiste la mamá. Para mí fuiste la mamá perfecta. Con todo y los pletos. Sí, sí, porque eso me consta, Marco. Desde que te conozco siempre has estado muy presente con tu mamá. Y ella contigo. Sí. Ella estaba orgullosísima de ti. Y yo de ella. Y nuestros errores fueron parte de la vida. Así es la vida. Eso viene. Nadie. Nadie somos perfectos. Pero me aseguré de decírselo mucho sabiendo que ella cargaba con culpas. Entonces yo quería decirle, suéltalo todo, mamita. Todo estuvo bien. La vida fue como tenía que ser. Y tu mamá. Fue bonito. Tu mamá nunca te dijo que tuvieras hijos o que te casaras o platicaste con ella de eso. Yo le daba el avión. Doña Hermita nunca te dijo eso. Sí, me decía que mi hijito, que una buena mujer y no sé qué tanto. Pero pues es como te digo. Yo en esta etapa ya sabía que, gracias, que yo no tengo por qué convencer. En vez de no. Ella sabía. Ella pensaba en su punto de vista que lo mejor que me podía pasar es estar con alguien. Y pues yo soy soltero y pedernido. Y pues nada más le decía que sí. Lo duro, lo duro, 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 duro fue ya cuando se fue. Porque por un lado, perdón que me desvíe volviendo tu pregunta. Es que sí descansé de, ah, ya dejó de sufrir. Sí, ya está bien. Especialmente ese último mes. Horrible. Ya dejó de sufrir. Los costos también los descansas porque te come. O sea, en Estados Unidos, el 70% de lo que le daban no estaba cubierto por el seguro. O sea, una habitación privada. Sí, que estuviera cómoda dentro de, ¿no? No, el seguro te cubre las cosas básicas. Entonces, en Estados Unidos es un dineral. Entonces, descansas de que deja de sufrir, número uno. También financieramente dices, descansas porque es una... Pude, 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 pero ya. Sí, exactamente. Fueron años y años así. Se abre mucho espacio. Pero lo que no me esperaba, y fue lo que me partió, no fue tanto extrañarla, sino que el rol, uno crea roles en su vida, ¿no? No de canela, sino roles... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Como personajes, ¿no? Entonces, yo tenía este personaje que era como el hijo, ¿no? El buen hijo. Yo le decía siempre, en las conferencias lo platico, como el tercer cochinito, porque cuando estaba chiquito, oía yo esta canción de los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Y el tercer cochinito, decía Cricri, el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Yo que estaba chiquito le dije, mamá, yo soy el tercer cochinito. Me puse el personaje. Nadie me lo pidió, yo lo agarré. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo agarré. Me gustó, lo agarré. Decisión. Y dije, yo te voy a sacar adelante, yo voy a trabajar por ti, yo no sé qué tanto. Y lo hice. Entonces, mis grandes satisfacciones fueron como que el tercer cochinito cumplió su misión. Entonces, se muere mamá. ¿Y quién se muere también? El tercer cochinito. El tercer cochinito. ¿Qué hace el tercer cochinito? Se le acabó su chamba. Y resulta que mi tercer cochinito, mi niño interior, digamos así, me gustaba mucho. Yo me quería mucho por ser un buen hijo o por ser un... No perfecto, hice muchas cosas terribles. Ay, bueno, Marco, pero... Pero quería mucho yo ese rol. Y la gente me quería por eso. Y la gente me lo reconocía como tú me lo dices, que fuiste un buen hijo. Siempre. Y es muy bonito. Te lo agradezco. Y es muy bonito. Yo también me sentí así. Pero cuando se va a mamá y se va al tercer cochinito, viene la profunda existencial pregunta. Es, ¿quién soy sin ser hijo? Es como una mamá que dice, soy mamá. Y se le van los hijos. O se le muere un hijo. El miedo vacío, ¿no? O se le casan. O ya se le van y encuentran novia y no la pelan y la abandonan a la pobre mamá. Y dice la mamá, ¿quién soy sin ser mamá? Lo mismo, ¿quién soy sin ser hijo? Cuando, y ese es el error psicológico que yo cometí. Nadie me lo, nadie me previno eso. Lo debería haber trabajado antes, pero yo no sabía que... No, no sabías nada de lo que está pasando, Marco. Se ve el rol así de... Este, esto es... Tú eres hijo. Tú vales porque eres hijo. Mereces amor porque eres hijo. Dios te quiere porque eres hijo. Tú te quieres porque eres hijo. La gente te admira porque eres buen hijo. Es el buen hijo o el tercer cochinito. Entonces, se muere mamá, se muere ese... Y es, ¿quién soy? ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué sigo? Si no tengo hijos, más que mi perrito en ese tiempo... Que adoptas, ¿no? Que adopté a Bernie, que fue mi terapeuta. ¿Y ya se fue? Sí, también falleció. Esa es otra cosa. Pero en el momento que se va mamá y se ve el rol del hijo, es, ¿pa' qué sigo vivo? Se me quitaron, literalmente, se me quitaron las ganas de vivir. O sea, fue como que... Pues, ¿pa' qué sigo? Si yo lo tenía claro, yo no vine a ser famoso, no vine a ser dinero, porque tengo una vida espiritual y en mi corazón siento que ese no es el objetivo. Yo lo que hacía, el éxito y el dinero... No te digo que no me satisfacía a mí, claro que me satisfacía a mí, pero en el fondo, en el fondo, era para cuidar a mamá. Si ya no tengo a quién cuidar y como no estaba casado, no tenía hijos, no tenía otra gran misión. ¿Quién soy sin esa gran misión? Y ahí me viene una depresión que no se la deseo a nadie. ¿Cómo te levantaste? Ese fue el luto. Pues, literalmente, me levantaba de la cama por mi perro Bernie, porque si yo... Si a mí me ha agarrado esa depresión solo, ahí en San Diego, donde estaba viviendo, solo, y amanece, y la gente que ha vivido depresión, yo creo que todos la hemos vivido, mayor o menor, sabemos que la mañana es lo más difícil, la noche es lo más fácil. No, hombre, la noche... Bueno, para mí la noche es difícil. ¿Al revés? Sí. Pero la noche no es como que ya se acabó el día, me voy a dormir. No, porque no duermo. Ah, no duermo. Pero eso es otro cuento. Es al revés. Para mí eran las mañanas, porque la noche caía dormido y era como que me desconecto. Y las mañanas era como que abro los ojos y... ¿Para qué me levanto? ¿Qué me motiva levantarme? Y me... Pues mi perro, hay que sacarlo, hacer del baño. Y ya levantado, pues caminas, ves gente, saludas, te da el sol, te da el aire y te sube tantito el ánimo. Entonces sacarlo a caminar era lo que me... ¿Tu terapia? Mi terapia, porque yo no tenía... Si me hubiera agarrado con hijos, si me hubiera agarrado casado, ya de que en otra misión, pues hubiera sido otra cosa. Pero a lo mejor te hubiera dado también la depresión. Me hubiera dado, pero me hubiera tenido otra cosa que agarrarme. Yo agradezco que fue así de duro porque, aunque la pasé súper mal, este... Entendí lo que es una depresión muy profunda y continua. ¿Cuánto tiempo pasaste así? Fueron años. Fueron años. Lo más difícil es después de los primeros meses, porque en los primeros meses todos están contigo. Ay, se murió tu mamita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Etcétera. Y tienes chance de llorar, de decirle estoy triste. Es normal. Pero por ahí de los tres meses ya no es muy cool estar triste y la gente ya no quiere verte triste y la gente empieza, incluso algunos empiezan a criticar que estás triste. ¿Cómo nos suelta? Pues no que sabía tanto, pues no que estudió psicología, pues no que motivador, pues no que muy positivo, pues tenía mamitis y empiezan incluso los juicios de algunas personas. No, de todos la mayoría no hace eso, pero entonces empiezas a sentir que que tu tristeza y tu depresión ya no... Tiene como una caducidad. Entonces como a los tres meses ya no deberías estar así. Entonces tú te empiezas a esconder y empieza una depresión más grande porque ya es hacia adentro y ya casi no se puede compartir más que con muy poquitas personas. Pero a uno mismo le da... Pues quien lo está viendo y ha pasado por esto, no sé si lo has vivido tú, ¿qué? Te da vergüenza hablar de tu tristeza, pero es lo que traes por dentro, pero no puedes sacarlo porque ya chole con la tristeza. Y ahí es donde viene el periodo duro. Agradezco haberlo conocido porque hoy tengo una empatía. Hoy entiendo cosas que yo no entendía. O sea, el dolor lo agradezco. Hoy, en su momento fue horrible, pero lo agradezco. Hice cosas... No estaba yo en mis cinco sentidos. Sí. Y cometí un error muy grande. ¿Cuál? No fui con un psiquiatra. Ay, maravilla. Me creí muy fuerte y dije, no, pues con todo lo que... Yo tengo desarrollo espiritual y meditación y todo. Yo necesitaba medicamento en ese momento. Yo necesitaba antidepresivo con supervisión médica, obviamente. Porque hoy entiendo, ya lo he estudiado, lo he leído, el cerebro, las sustancias químicas en tu cerebro no están ahí. Entonces yo no hice una barbaridad como diría mi abuela porque Dios no fue muy grande. No te tocaba, Margot. Tenías que haberlo vivido, creo yo. Pues por algo me tocó. Pero por eso la medicina, yo no digo que hay que vivir del medicamento, ni mucho menos estar adicto al medicamento o abusar del medicamento. Al contrario. Pero cuando tienes un problema agudo, como no tener ganas de vivir, claro que tienes que ir a un psiquiatra y te tiene que medicar al mismo tiempo que te da terapia y luego ya lo dejas. Pero yo no lo hice. Entonces yo me acuerdo que yo no estaba en mis cinco sentidos. O sea, hacía cosas que no tenían lógica. Que yo decía, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo dije eso? ¿Por qué hice eso? Como veo ese, especialmente los dos primeros años, esos tres primeros años, como que no estaba yo, no era yo. Es muy raro explicarlo. Sí, pero sí lo entiendo. Lo entiendo muy bien. Lo has vivido, te ha tocado... Sí, ¿por qué hice esto? Pero ¿en qué momento si yo no soy así? ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica? Sí, 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 pasa, pasa. Me acuerdo que una vez estaba, tuve tres accidentes automovilísticos por mi culpa. Uno de ellos, el que de plano dije, ¿qué traigo? Estaba yo en un alto en San Diego, estaba a la salida del freeway ahí para entrar al downtown. Yo estaba en el alto esperando con la salida del freeway rojo. Yo sé que es la salida del freeway, ahí vivía, conozco Tijuana, San Diego, desde niño. El carro de junto da vuelta a la derecha y yo le doy para adelante. Porque el carro de junto avanzó, yo avancé cuando tengo un semáforo rojo en frente de mí. Es que es vuelta contigo. y sale un carro del freeway y me pega, frena, le pega al carro y pues es mi culpa. Y yo, no pasó nada. Ni se mató, ni me mataron. Le pegó la llanta en frente, si me ha pegado en mi puerta, yo no estaría aquí para contarlo. No estaríamos platicando. No estaríamos platicando. Traía un jeep y ese jeep no traía bolsa de aire en la ventana, era un jeep así, ya sabes, ¿no? Aventurero. ¿En qué estaba yo pensando? ¿En qué estaba yo pensando? Bueno, la cuestión es que saliste después con ayuda de doctores. Nunca fui con un médico. Nunca fui con un médico. O sea, yo traía yo en mi cabeza esta distorsión de la espiritualidad. Hoy hablo mucho de eso y me gusta hablarlo para que otra gente no cometa el mismo error. De como yo soy espiritual, yo puedo. Como yo tengo una relación muy fuerte con Dios, yo puedo. Yo rezo, yo medito. Soy buena persona. Yo hago yoga. Yo sé estar en silencio. Yo estudié psicología espiritual. Yo soy conferencista. Yo puedo con esto. No, chiquito. Cuando estás enfermo, estás enfermo y hay que ponerte en manos de profesionales de la salud. Entonces, no lo hice. No lo hice. O sea, ya después de tres años empecé a ir con una especialista en pérdidas y ya me ayudó muchísimo. Tanatóloga. No era tanatóloga específicamente, pero... Yo pensé que ella le había dado una palabra, pero no. Sí, sí. Corte. Fallé. Tanatóloga. Como Gaby, tanatóloga la de acá. Pues no, no era... Había estudiado tanatología, pero era una... Tenía una maestría también en psicología espiritual y era especialista en divorcios, cualquier tipo de pérdida. Y una maravilla. Y una maravilla. Y ahí empecé a avanzar, empecé a avanzar, empecé a avanzar. Empecé a avanzar. Me fui a Austin a vivir. Agarré un trabajo. Yo estaba en California y yo no podía estar en California. Me dolía todo lo que me recordara a mi mamá. Porque Tijuana, San Diego, Los Ángeles me recordaba. Los Ángeles, el mismo camino. Pensé en irme a la Ciudad de México, pero no, aquí peor, aquí crecí con ella. Entonces me fui a Telemundo a trabajar en Miami. Tomé un trabajo que la verdad no era lo mío. Dije, me voy a distraer y salió peor. Porque ahora me tenía que levantar a hacer algo que no me gustaba. ¿Y cuál motivación? ¿Cuál motivación? Y por eso les dije la verdad. Le dije, tenía un contrato de tres años antes de cumplir el primer año a los seis, siete meses. Le dije, no puedo, no puedo, no puedo, esto no es lo mío, no me gusta, no debe haber tomado esto, les ofrezco una disculpa enorme. Y me entendían, dije, no, también cumple el primer año. Le dije, yo me quedo a los tres años y si quieren, pues tengo un contrato, pero no, no, siento que te estoy hasta robando dinero porque no, no disfruto lo que hago. Y el presidente de Telemundo, muy lindo, me dijo, gracias, César Conde me dijo, muchas gracias por la honestidad. Poca gente diría eso. Sí, es así. Dijo, aguántanos, cumple el primer año y ya te vas. Y lo anuncié en la tele meses antes y me trataron súper bien y la verdad se portaron muy lindos. Ya, me salí y me regresé. Entonces, me fui con mi perro Bernie y dije, no quería ir a regresar a California, pero pues Miami no era lo mío y andaba yo en la carretera manejando y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Y llegué a, me habían dicho que Austin, Texas estaba muy bonito. Este, y pues llego a Austin, dije, me quedo aquí con el perro una semana, me encantó, muy lindo. Dije, pues me quedo a vivir una vida nueva. No, estás cerca de México, Austin está 8 horas en Monterrey, hay vuelos directos a Ciudad de México, estoy en el centro de Estados Unidos, estaba muy práctico, estaba más barato que California, ¿no? Sí, California está carísimo. Bueno, ahora Austin ya y Texas ya también subió, pero. Ya todo, es que ya todo. En ese tiempo todavía era como un, como no había, como pueblito. Hubo una desbandada para, para Austin. Claro. Y Texas, pero en ese tiempo todavía no, no pasaba. Esto fue antes del COVID. Entonces, pues me quedé a vivir ahí, me quedé en Austin, dije, una vida nueva, gente nueva, aquí voy a conocer a alguien, amigos, y todo, y empecé, y madre, llegué el COVID. Te quedaste en Austin. Encerrado, porque sin conocer casi a nadie, encerrado. Y bueno, tengo mi perro, se me muere el perro. ¿Cómo crees? Y luego. ¿Qué onda? Así como, como dicen en los memes, Dios ya suelta a tu guerrero. ¿Y qué hiciste después? Ya, no quiero otra vez. ¿Y después de todo eso? Todo es perfecto, Marita, porque pues, fue una partida de, de hociquito espiritual. Pero bueno. Pero muy bonita, porque pues, el dolor lo conocí, lo entendí bien, bien, y desde ahí me, me, pues toqué fondo, me, me levanté, empecé a trabajar con esta, con esta terapeuta, este, sacamos nuestros cursos en línea, antes del COVID, no sabíamos, porque yo quería compartir, yo quería compartir lo que, lo que sabía, y quería compartir el proceso y todo. Sacamos el primer curso en línea, en la semana que empezó el COVID, lanzamos el curso en línea, sin saber que iba a empezar el COVID. Lo lanzamos el 10 de marzo de 2020, y es, y el 12, anunciaron la pandemia, el encierro. Y el curso le empezó muy bien, y empecé a dar clases en línea, y empecé a conocer, no es lo mismo conocer a tu público, como público de un programa, o como público de un podcast, o como en las conferencias, sino la educación en línea, clases en vivo, algunas grabadas, otras en línea, contacto, eso me empezó a sanar, porque empecé a sentir a mi mamá viva dentro de mí. Como ella era conferencista, y hacía todo eso, la empecé, cuando yo daba clases, la empecé a sentir cada vez más y más viva dentro de mí, y entonces empecé a encontrarle un sentido a mi vida. Como dicen los budistas, hay que hacer con el veneno medicina. Empecé a encontrar que todo el dolor, y la depresión, y la tristeza, y el desgarre, y lo que había sentido, lo podía, lo podía compartir, y cuando veía que otras personas, que habían vivido lo mismo, eso les aliviaba, o nos conectábamos, le encontré sentido al dolor, le di una, le di una canalización al dolor, y reencontré una misión, que ya me gustaba y todo, pero ahí fue como que, wow, o sea, deja la tele y todo, esto es lo mío. Y ahí empezó, entonces me eché todo 2020, pues, dando clases en línea, puro en línea, en línea, en línea, y empecé, en cuanto acabó la pandemia, empecé a venir a México, para dar más cursos y conferencias, y venir a México, me empezó a, México me llenó el corazón de amor, y de cariño, y los abrazos, y el sentido del humor, y pues fue entre, dar clases en línea, mi terapeuta obviamente, este, el amor de México, que me di cuenta que lo extrañaba muchísimo, y empecé a sanar, y empecé a sanar. Oye Marquito, y hoy, el amor, este amor, que yo le he conocido una cantidad de novias a Marco, y eras muy noviero, no hombre, si no me lo tienes que decir, la primera novia que le conocí, fuimos a su casa, para que te despidieras de ella, una argentina rubiazita. Anabel. Fuimos a San Diego, porque te despediste de ella, nos fuimos de mi camioneta, a Los Ángeles, te acuerdas. Es cierto. Anabel, es la novia, es con la que más son. Muy bonita, muchacha. Déjalo bonita, era por dentro. ¿Por qué te romperon? Pues estábamos muy chicos, ella, estábamos hablando, yo tenía 23 años, y ella tenía 20, yo no tenía la madurez, yo no tenía la madurez, a esa edad, estaba yo pensando más en mi carrera, y en abrir las alas, y volar y todo, y me había ido, me había venido a vivir a Ciudad de México, y ella estaba en San Diego, no había WhatsApp, no había nada de eso, entonces, y volar en avión era muy caro, no como ahora que, Sí, ya hay de todo, ya hay de todo, pero en ese tiempo volar era caro, entonces, no tenía la economía para sostener una relación de larga distancia, en el contacto, y pues lo que pasó fue eso, fue la distancia, y la inmadurez, y la edad. Muy bonita, muchacha. Ay, Anabel, la sigo amando con todo mi corazón. Pues yo le conocí a Anabel, luego, ya aquí, ya, pues que Ada Mari López, y que sí. Empezó la rotación. Claudia Lizaldi, y que sí. Bueno, anduviste hasta con, bueno, pura nuestra belleza. Nos dimos nuestros besos, pero, pero nos dimos, con Claudia dijiste. Ah, nomás te diste besos con ella. Sí, nos agarraron, nos hicieron un paparazzi, salimos de, salimos de la portada de una revista, nos agarraron, dándonos un beso en su carro, porque ella pasó de Carmen al hotel donde ella estaba, y pues me dejó en la puerta, y nos dimos un beso, y estaban paparazziando a otro artista ahí, por, donde están los hoteles en Polanco. Ajá. Y nos agarraron, entonces en la foto salgo yo, pero la cara de ella no sale, y ella trabajaba en la oreja, entonces al día siguiente dan la nota, y ella está sentada y está andando la nota, y Origel, ay, ¿quién será la mujer misteriosa? Y Claudia, ay, no sé, Pepi, yo no sé. Luego con nuestras bellezas. Sí. Silvia, de Nuevo León. Sí, Silvia, sí. Que se nos perdió. Se casó, está muy feliz casada, hasta donde yo sé ser, inmensamente feliz casada. Y luego, creo que una prima de Amina, de Amina Blancarte. Prima no. No, ah, Carlita de Durango, no. Carlita de Durango, era amiga. Pura nuestra belleza. Sí, pues ahí andaba. Y tú era en Canal 2. Oye, el niño era risueño, le movían la cuna. Sí, imagínate, yo soltero, veintitantos años, ojo alegre, y me mandaban a hacer 17 eliminatorias estatales de nuestra belleza. Sí, pues ahí tenías que quedar. Y la semifinal nacional, ahí con don Raúl Velás, que todo. Ay, don Raúl. Oye, sí, pues aquí le da pa' que yo. Oye, pues el niño estaba ahí. Pues sí. Pero, pero no es algo que te llame la atención. cambié mucho porque, ¿sabes qué pasó sin? Yo no quiero ponerme aburrido, pero, pero lo que pasa es que yo buscaba la felicidad fuera. Si yo no sabía estar solo. Puede ser. No, en mi caso era. Sí, sí era. Entonces yo no podía estar solo. Yo necesitaba estar con alguien. Claro, pues si estaba guapa. Si agarraba pura. Si era guapa y era linda. Era, tenía buena, buena letra y era risuosa. Sabía cocinar. Pues sí. O sea, besaba rico. Pues sí, obvio. Pero yo, yo no podía estar solo porque me sentía vacío sin alguien. Entonces cuando empecé a desarrollarme adentro de mí, hacia adentro, no hacia afuera, y entendí que el, que la felicidad no viene de afuera, que esas cosas ya hoy en día todo el mundo las dice, ¿no? Pues estamos hablando de aquellos años donde nadie hablaba de esto. Cuando empecé a desarrollarme y a entender que nadie me podía hacer feliz, que la felicidad venía de adentro, que la relación que iba a tener para toda la vida era nada más conmigo, que si yo no estaba bien conmigo no iba a poder estar bien con alguien más, que no se trataba de ser, encontrar a la pareja correcta, sino ser la persona correcta. Cuando empecé a ir hacia adentro, empecé a perder esta ansiedad de estar con alguien. Y empezó a gustarme mucho estar conmigo. Y entonces pasé del noviero empedernido, que no podía estar solo, y a ti, tú eres testigo, a estoy muy a gusto conmigo. Sí, porque eso que dicen, que si Marco es gay, que si no sé qué, que si no sé cuánto, la verdad yo nunca te conocí a un caballero, yo te conocí desde muy joven, pues esta chica de verdad que, a Anabel sí la conoce como mamá. Sí, la adoraba, era como su hija. Así es que la era la novia formal, y estaba ahí el papá. Sí, es que llegamos a su casa, te bajaste tú. Él me la presentó, su papá me la presentó, el papá era publicista. El papá era un argentino ahí. El papá era publicista. Horrible. Y ella muy bonita, parecía muñequita. Ajá, sí, ella muñequita. Pero entonces, ¿qué? No, ya no quieres pareja. Estoy abierto, pero no necesito, o sea, es muy, es como la tele, lo mismo, llevaba años sin hacer tele, ya no estaba yo con el objetivo de hacer tele, no estaba buscando hacer tele, ni haciendo castings, ni teniendo juntas, y de repente llega Teba Azteca y Sony, me dices, oye, tenemos este programa que ya fue un éxito, y le queremos dar una remodelada, oye, ¿qué pasó? Pero pues Rafa lo hace muy bien, y te dice, sí, 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 pero queremos un cambio, bueno, está bien, ¿no? Este, va. Y los hijos, creo que no somos de la generación de hijos. No, 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 Creo que no somos de. Pero es lo mismo, si me enamorara yo de alguien. Marco, ¿te aventarías un hijo ahorita? No. Mira, te digo una cosa, mi prioridad sería una, una, o sea, yo prefiero estar solo, que en una relación dramática, tóxica. tóxica, igual que tú, me imagino que estamos a todas, pero si, pero si aparece, que yo, fíjate, yo creo que va a parecer chistoso, pero creo que sí voy a, aquí, sobre todo ahora que estoy pasando tanto tiempo que en México, si me conecto con alguien, donde, que encuentre yo, más allá de un amante, y toda esa pasión, no, eso ya fue. Amiga, amiga, compañera, que nos entendamos mental, espiritualmente, y resulta, por ejemplo, que tuviera un hijo, eso no sería un deal breaker. No. Tú le llevo a decirle no a una mega mujer, porque ya tengo una niña o un niño. No, al contrario, me enamoro del niño y de la niña, y me encanta, soy súper niñero, allá ando con mis sobrinas y sobrinas, amo a los niños. O, que dijera ella, Marco, yo quiero tener un hijo, pues eso tampoco sería un deal breaker, me la aviento, no pasa nada. Ay, qué bueno. No, ese no es el deal breaker, pero mi prioridad es la relación, la conexión. Sí, ya después de ahí ya se derivan otras cosas. Una conexión, corazón a corazón, espíritu, espíritu, mente, misión en la vida, que digas tú, aquí está, aquí, pues ya lo demás es secundario, ¿no? Sí, sobre todo por la edad que ya estamos, ya lo que buscas ya no es, ni quien te mantenga, ni, no, ni quien te haga de comer, porque además eres vegano. Claro, sí, entonces nos va a estar muy complicado. Sí, no, no, pero yo no quiero una mujer que cocine. Ya buscas otra cosa, exacto. nunca en la vida he pensado en una mujer con cocina. Óyeme, si Dios todopoderoso, el universo me bendice con una chef vegana, imagínate, no hombre, caigo rendido, pero que cocine porque ella le gusta cocinar, no porque yo lo voy a pedir. Es que ya los requerimientos estas son otra, son otros, Marco. Imagínate. Oye, Marquitos, es que todavía creo que nos quedaron muchísimas cosas por platicar, porque tenía mucho tiempo que no nos sentábamos a platicar. Bueno, hasta se me olvidó, ya estaba yo así. Hasta luego, ya está. Pues ya nos vimos, no sé si era el tema que querías, pero nos vimos por el tema. No, no, bueno, es que mira, de repente, como te decía al inicio de la entrevista, quienes nos ven, hay tanto contenido, y tantas pláticas distorsionadas, o tantas cosas, y de lo que se trata es que las personas conozcan la verdad de las personalidades, de las celebridades de propia boca, de propia voz. Y contigo es muy rico platicar. Ay, sí. Eres una pro. Te juro que ahora que, bueno, ya llevamos años con el podcast, aprender a hacer lo que tú haces, o sea, yo siempre lo vi con mucho respeto y admiración, porque como me toca tener muchas entrevistas, pues veo la enorme diferencia de una persona que sabe sostener una conversación y una que no sabe. Una persona que sabe, como tú, pues me relajo, platico cosas que nunca he dicho, me siento a gusto, se me olvida que están las cámaras, y eso es un arte. Pero hacerlo, estar del otro lado, donde ahora yo soy el que pregunto, aunque no sean celebridades, son más bien médicos y nutriólogos. Bueno, pero también lo que hacen. Pero no es un estrés, o sea, yo me ha costado un trabajo enorme encontrar el equilibrio. ¿Cuándo? ¿Qué preguntas? Me voy por donde yo tenía planeado, pero ya me dijo otra cosa, me voy, le sigo la onda y lo dejo. Este, comento, porque luego, si comentas, no interrumpas al invitado, y si no comentas, pues, ¿por qué estás tan callado? ¿Por qué no guías la entrevista? Sí, claro. Ese equilibrio de guiar, pero no interrumpir, y participar, pero no olvidarte que es el programa. O sea, yo de verdad, que mis respetos, también estoy aprendiendo mucho. Me deberías dar unas clases. Ay, Marco, pero yo tengo que entrar a tu curso ese de crecimiento personal y todo eso, porque a veces no sabes muy bien por dónde, aunque tengas la edad que tenga. Sí. Es todo lo que nos dijiste de los síntomas del Alzheimer, todas estas cosas son interesantes, porque hay que aprender todos los días cosas que a veces vas por la vida pensando en otras que no son tan importantes, o dándole cuerpo a problemas irreales y no a los problemas reales. Dicen los budistas, y bueno, los psicólogos modernos también, la psicología budista lleva 2,500 años, la psicología moderna lleva 150 años, los dos son maravillosos, pero ambos coinciden en lo mismo, que el 90% de nuestro sufrimiento es evitable. Fíjate. El 90% del sufrimiento. O sea, hay un 10% que no se puede evitar. O sea, si me doy un golpe, pues voy a sufrir por el dolor de la mano. Si me muere mi mamá, es un dolor de... Hay cosas que no puedo evitar, pero el 90% es la historia que me cuento en la mente. Y entonces vivimos preocupándonos por cosas que no han pasado, pero que podrían pasar, y es la ansiedad. Pero que no han pasado. O por cosas que fueron y que creemos que deberían haber sido distintas. Entonces, o que ya... Entonces, es la depresión por lo que ya se fue, o lo que debería haber sido diferente, o la ansiedad. Entonces, esas dos cosas nos sacan del momento presente. Entonces, la felicidad está en el presente. Entonces, lo mejor que podemos hacer todos, que es lo que tú haces cuando haces una entrevista, tú estás presente. Estás aquí y ahora. No estás pensando en tu siguiente episodio, ni en el anterior, ni en la edición, ni en la... Ni si el video va a monetizar o no. Ay, es lo que menos piensas, aunque los demás piensan lo contrario. No, pues tú estás en la... Eso te preocupa, tienes que, porque si no, ¿cómo pagas? Pero cuando estás en la entrevista, estás aquí y ahora. Y eso, yo lo entendía porque era lo que me sucedía siempre, cuando me sucede, cuando estoy haciendo un programa de concurso. Que yo soy muy feliz, cuando estoy haciendo un programa de concurso, cuando estoy en una conferencia, igual que tú haciendo una entrevista, me imagino que para ti la mejor terapia, es hacer esto. Porque el mundo se detiene. En este momento no hay problema. Y en este momento lo único que está presente es la mara... Tu verdadera esencia. La que no se está preocupando ni acordándose de nada. Entonces, yo le decía, cuando empecé a tomar terapia y empecé a practicar meditación, decía, yo quiero llevar esa felicidad que yo siento cuando hago mi trabajo al resto de mi vida. Y entonces me di cuenta que esa felicidad la tenía porque cuando estoy trabajando, estoy presente, como en esa entrevista. Estoy presente y tú estás presente conmigo y aquí estamos. Y aquí estamos felices. Entonces, el tema es cómo ensanchar ese estado de conciencia y llevarlo a todo. Cuando estás cenando con tus amigos, cuando estás haciendo el amor con alguien, cuando estás en una reunión de trabajo, cuando estás caminando a tu perro, cuando estás redecorando tu casa, cuando te levantas, cuando te lavas los dientes. O sea, si en la medida en que logramos estar nada más, nada más ahí, me estoy lavando los dientes, solo me estoy lavando los dientes. En vez de lavarte los dientes, estás preocupándote y queriendo arreglar el mundo. Porque eso, lejos de arreglar el mundo, te cansa la mente. Que hay un momento para arreglar el mundo. Dices, voy a tener una junta, voy a hacer un análisis de mis finanzas, de mis números, de mi estrategia, de mi chamba, de mi negocio. Entonces, ahí tienes que estar presente con eso. Pero andar queriendo resolver el mundo o resolver un problema mientras te lavas los dientes, mientras te bañas, mientras pasas a tu perro, mientras tienes una conversación con alguien, eso es lo que nos saca de la felicidad. Creo que cuando logramos entender eso, estamos del otro lado. Una cosa es entenderlo, otra cosa es practicarlo. Pero yo creo que con el entendimiento lo puedes poner en práctica. Porque ya sabes que existe. Cuando lo entiendes, claro. Ya entiendes que existe. Entonces, yo lo aprendí a entender así. ¿Por qué soy tan feliz cuando estoy en Atina del Precio, si es mexicano, o en una conferencia? ¿Por qué estoy tan feliz? Porque solo estoy pensando, como en este momento, en lo que te estoy diciendo. Solo estoy aquí y ahora. En cambio, cuando a veces estoy paseando a mi perro y voy viendo el celular y me estoy preocupando, en vez de disfrutar a mi perro, disfrutar la flor, el árbol, respirar cada paso. Entonces, eso es al final del día lo que los santos de todas las religiones aprendieron a hacer. Los que lograron su felicidad. Budistas, hinduistas, el mismo Cristo, etc. Es estar aquí y ahora. Aquí y ahora. Con tu respiración, y hay diferentes técnicas, pero esa es la clave. O sea que, puedes tomar 20 mil cursos ya con diferentes detalles, pero esa es la esencia. Esa es la esencia. Entonces, ¿no me inscribo a tus cursos? No, sí, sí que es. Pero todo va a ser para llegar ahí. Claro. Todo va a ser para llegar ahí. No, sí te puedes inscribir. Puedes ir a marcoantoneorgil.com y ahí tenemos. Y ahí está todo el menú. Hay clases gratis y ya ves una clase gratis y si te gusta, hay una oferta para inscribirte, la oferta va cambiando, pero el tema es que veas una clase gratuita y veas una manejada gratis, no a ver si esto es para ti. Te marcoantoneorgil.com Y entonces, de lo que viene para ti, viene otra, otra... Sí. Tenemos ahorita tres cursos en línea. Vamos a lanzar nuestro cuarto curso en línea y vamos a lanzar una plataforma en enero que va a tener a otros expertos también. Así que está. Porque ahora, como tenemos el podcast y vienen muchos médicos, nutriólogos, psicólogos, bla, 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 la gente quiere aprender más de esos expertos. ¿Cómo no? Y no todos tienen cursos. Y aparte hay cursos que la gente pide que no existan. Entonces, vamos a crear nuestra plataforma que va a ser como, ok, ya viste el podcast, te gustó lo que viste en el podcast, ¿quieres aprender más de esto? Ah, ¿qué tal un curso con este experto? ¿Qué tal un curso con Mara Patricia que nos va a enseñar cómo conversar con alguien? ¿Cómo llevar una conversación inteligente e interesante con alguien? Ay, mi marco, qué bien. ¿Cómo preguntar? No sabes el gusto que me da verte el hombre en el que te has convertido. Gracias. Porque uno se cura de la juventud también y de la adolescencia. Uno se va curando con los años, pero hay que pasar por todo eso. Claro. y me encanta verte bien, verte contento con estos recuerdos a flor de piel, con este amor y de verdad no sabes cómo te agradezco, Marco, que te haya dado un tiempecito para venir a platicar. Ya sabes que te quiero, siempre te he querido muchísimo, siempre te he agradecido tu amistad, tu cariño, eres de las personas más profesionales, decentes, limpias, inteligentes, chambeadoras que he conocido en todos tus años de televisión y es un orgullo coincidir contigo en esta vida y sabes que aquí soy tu amigo, ojalá vamos a comer, vamos a regar la plantita de la amistad y cuando quieras. Sí, porque la vida se va rápido. Exacto. Y no sabemos cuándo se va. Entonces, como dicen que tú debes saber quién lo dice, hay dos días que no valen la pena en la vida de un ser humano, ayer y mañana. Exacto, es hoy, llegamos a lo mismo, hoy, el aquí y ahora, ahí está todo. Ahí está todo. Está en, es mucho, la felicidad es mucho más sencilla de lo que parece, nada más que traemos un entrenamiento, es que no nos lo enseñaron. No nos lo enseñaron, pero estamos a tiempo de aprenderlo. No podemos aprenderlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Marco, algo que quieras agregar, que le quieras decir a tus seguidores. Gracias a toda la gente que está viendo esa entrevista, gracias por darse el tiempo porque yo sé que este tipo de contenido de conversaciones no son para cualquiera más que, si te quedas hasta el final es porque algo tienes en tu corazón que se identificó con lo que estuvimos conversando así, aquí, así que gracias, gracias de todo corazón. Gracias Marquito querido, nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto, parece muy bien. Y gracias a ustedes por habernos recibido ahí donde está porque luego nos lo llevan en el coche, en la cocina y qué bueno que los estamos acompañando. Les mandamos muchos besos y que Dios los bendiga. Gracias Marco. Gracias Mara. Marco Antonio Regil aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Gracias Mara. 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 Morita Digital